A lo que iba ¿Este cuánto vale? Y me da igual el resto ¿Vale? Solo tengo que mirar que tiene mayor grado Y decir menos infinito al cuadrado Infinito, con un menos de delante Menos infinito Solo me importa el exponente Y el coeficiente Al revés Una función que tiene Que tiene Gracias 1 partido a x ¿Cuál es el límite cuando x tiende a más infinito? O a menos infinito De 1 partido a x Si llego a una tabla y cojo cada vez números más grandes 10 100 1000 ¿A qué tiende esto? 1 partido de 10 0,1 1 partido de 100 0,01 1 partido de 1000 0,001 Tiende a 0 Ojo cuidado A 0 por arriba Claro, porque si ahora hago el límite cuando x tiende a menos infinito No es lo mismo ¿Vale? Menos 10 Menos 10 Menos 0,1 Menos 0,01 ¿Veis el menos s lo que significa? Esto significa que es por encima o por debajo O sea, realmente es menos cero Esto es menos cero Y esto como se le llama Asíntota horizontal Cuando El límite cuando x tiende a infinito de una función Da un número Es una asíntota horizontal ¿Y por qué da cero? Porque esto De abajo crece más rápido que esto Como lo de arriba es que no crece nada ¿Pero se ve en la de antes también que era? ¿Cuándo era un número de infinito? No Antes era un número de infinito Ah, vale Entonces Las que tienen el número aquí son verticales Y las que tienen el número aquí son horizontales Gráficamente yo puedo representar esto así Una hipérbola de toda la vida Este es el límite cuando aquí tiende a más infinito Que se acerca a cero pero no llega Y menos infinito se acerca a cero pero no llega ¿Vale?